Si alguien ha visto los vídeos como me puso Súbete al tren de la fantasía, Súbete al tren de la alegría, Súbete al tren de la risa Yo le he puesto Súbete al tren de la alegría, fantasía y risa ¿Vale así? Venga, pues ya está Bueno, pues eso Bueno, el juego consiste en que vamos a hacer un círculo todo en el centro del campo agarrados a los hombros del compañero y vamos a cantar la canción Cuando finalice la canción vamos a hacer un pilla-pilla Voy a decir dos nombres y el primero pilla al segundo Quien gane se lleva un chicle En el momento que cantemos de nuevo el chivillo el círculo será más pequeño y se va a complicar más las cosas Y seguimos haciendo pilla-pilla, caballitos, de muchas variantes ¿Cuándo se acaba el pilla-pilla? ¿Qué? ¿Cuándo se acaba el pilla-pilla? ¿Cuándo se acaba el pilla-pilla? ¿Cuándo se acaba el pilla-pilla? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Cuándo se acaba el pilla-pilla? ¡Hay un pilla-pilla! ¡Gracias! 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 Un pasito a la derecha Un pasito a la derecha Tengo las piernas Los que pillan se venden por debajo de la pierna la compañera ¡Oh! Un poco de quince Un poco de quince ¡Vamos! ¡Viva! Amor, amor, amor. ¡Sigue! ¡Eh! 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 ¡Va, va, va! ¡Va la verdad! ¡Tiene la dos vueltas! ¡Va la vueltas en la puerta! ¡Va la vueltas! ¡Estamos por ahí, esa jugende! ¡Tira! ¡No lo sigo! Ahora, ahora, nos venimos a la izquierda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enchaca nomás. ¡Vamos, vamos, vamos. ¡Ehh! ¡Venga! 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 ¡Venga, poné! ¡Venga! 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 Fernando, ven, díte, suba encima tú también! ¡Venga! 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 ¡Soy una reja de la fantasía! ¡La fantasía, la fantasía! ¡No! ¡Y ahora mismo con el chiqui, con el chiqui, con el chata! ¡No! 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 Oye, vamos a ver, que ha estado 10 minutos, sigue, sigue, creatividad, venga, joder, venga, vamos, claro, todavía hay tiempo, es que te queda tiempo, no, no, pero es que ha sido muy poco tiempo, venga, repítelo una vez y ya está, venga, eh, Juan Luis, repítelo una vez más, es que se te ha quedado muy corto el tiempo, eh, deja la bola, vamos, Carlos, venga, yo soy la campeona, Súbete al tren de la risa. Súbete al tren del amor. Súbete al tren de la fantasía de la fantasía. PUSO Con el chiqui Con el chiqui Con el chanca Con el chiqui Con el ch grab Con el chica Con el chica A la mecánica y a la posición aplicada ¡Fuera! 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 Un pasito para la izquierda, para dentro ¡En el galcón me la cantó! ¡Gracias! A la derecha, a la derecha. ¡Gracias! 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 Ahora, modo cañerejo. Aquí, así. ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos!